Estamos de vuelta con más informaciones. El caso de Carlos Moreno, el caso del INEN, son temas vinculados al sector salud de los que se han estado hablando en los últimos días y todos esperábamos las palabras de la Ministra de Salud a quien tenemos precisamente hoy en estudio. Gracias por estar con nosotros, Ministra. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí también. Se le ha estado pidiendo mucho en los últimos días para que aclare el caso del señor Carlos Moreno, por qué sigue trabajando en el hospital Loaiza. Él ha salido a decir incluso que no lo han sacado, sino hoy dijo que lo habían exonerado de la obligación de asistir a trabajar y decían, ¿por qué la Ministra no dice algo? Bueno, yo creo que hay una cosa que hay que aclarar. Primero que desde el momento en que se supo acerca de los eventos se tomaron acciones y fueron las acciones que podíamos tomar desde el Ministerio de Salud y desde el hospital, que es el lugar donde él trabaja. Y lo primero fue quitarle las dos jefaturas que él estaba teniendo. Luego, el siguiente paso era hacer los procedimientos correspondientes. Puede ser que al ciudadano de pie le moleste, igual que me molesta a mí, pero tenemos legislación que protege a las personas que trabajan, que cuando son inocentes, bueno, tenemos que protegerlas. Y es para todos. Y es para todos. Y entonces tenemos una cosa que se llama los debidos procesos. Entonces, el proceso implica que hay que comenzar una investigación y luego se tiene que abrir un proceso administrativo, en el caso del hospital, un proceso administrativo, y una vez que el proceso administrativo se da, se ve, se da, hay tiempos que están marcados y luego de eso se toman las decisiones. En el caso del señor Moreno, justamente a estas alturas, él ya tiene dos procesos administrativos, ha sido separado del hospital y hasta que se tenga una resolución de los procesos definitivamente. Pero el comunicado del hospital no dice que lo han separado, dice que lo exoneran de la obligación de ir a trabajar. Y el mismo señor Moreno, en una actitud que en realidad parece que se sintiera muy protegido, dice, no, a mí nadie me ha sacado, simplemente me ha dicho que me vaya, que me exoneran de venir mientras dure el procedimiento. Bueno, la verdad, te voy a decir, la cuestión es que la ley, porque existe una ley que justamente es la que hay que usar, porque hay que usar el debido proceso. Si uno no usa el debido proceso, ¿sabes cuál es el riesgo? Los denuncian ustedes. Efectivamente. O si no, cualquier acción que uno tome va a ser revertida porque se va a decir que no se hizo como debió hacerse. Entonces, la ley utiliza esas palabras, utiliza las palabras de seleccionera, de ir al trabajo, pero para efectos prácticos se les está separando y no está yendo al trabajo. Ahora, yo creo que la otra cosa que es importante, primero hay que señalar que dentro del Ministerio de Salud todo está establecido de modo que los hospitales son unidades autónomas y estos procesos administrativos los maneja la unidad autónoma, según la ley, con todos sus procesos. Por eso, porque la ministra está por encima, pero esto ya está establecido que tiene que ver con la unidad ejecutora. Eso es lo primero. Y yo creo que la tranquilidad para la gente es que se están tomando las acciones y ya están avanzando, pero que además hay otros tres procesos que la gente no está hablando. Recordemos que existe un proceso que lo está trabajando la Contraloría, también contra este señor, y se están haciendo todas las investigaciones del caso, están dándose los tiempos de ley y la Contraloría también va a tener que, en algún momento, salir y explicar, no sé, y definir qué es lo que se está pasando y qué es lo que se está haciendo. El segundo es el proceso que está haciendo el Poder Judicial, que es el otro proceso. Y el tercero, que es un proceso también importante, que está haciendo el Colegio Médico. Y el Colegio Médico sería el único que, luego de definir su proceso, que es un proceso ético, va a poder definir si hay una sanción y las sanciones pueden llegar hasta la suspensión temporal o permanente recién ahí de su licencia como médico, porque es el Colegio Médico el que da esas licencias. No es la ministra de Salud tampoco. O el Estado si recibe una sentencia. Claro, o el Estado si recibe una sentencia. Entonces, lo que se ha hecho es un primer proceso, que es un proceso administrativo dentro del hospital. Es lo más que podemos hacer nosotros, digamos, desde el punto de vista administrativo. Por eso es que hay las otras instancias. Yo creo que lo que queda claro es que todos estamos indignados por esta situación, pero se están tomando las acciones. Y para que no haya pasos para atrás, hay que hacerlos como dice la ley. Y lo único que podría imposibilitar que este señor siga ejerciéndose en el Colegio Médico. Así es, así es. Porque una persona que además ha intentado lucrar con la salud de las personas no merece tener la bata blanca. Bueno, yo creo que eso tiene que ser evaluado por el Colegio Médico. Está en sus manos y esperamos que tomen las acciones que correspondan también. Y la actitud del señor Moreno, ¿qué le parece, ministra? Porque como le decía, él sale a decir siempre, bueno, a mí no me han separado, a mí solo me han exonerado de la obligación de venir a trabajar. Y en realidad parece que el señor estuviera muy confiado. Ni siquiera es una actitud... No digamos que debe tener una actitud de bajar la cabeza, pero ni siquiera su actitud es, ok, me voy a callar hasta que la justicia demuestre que soy inocente. Yo preferiría no opinar, pero yo creo que el pueblo y la gente que lo ve ya tiene una opinión al respecto. Todos lo tenemos, todos estamos indignados por esta situación. Pero lo que creo es que la gente tiene que estar segura que se están tomando las acciones. Y ya, como te digo, hay cuatro diferentes procesos. Y el proceso este administrativo del hospital se está dando. Hablemos del tema del INEM, ya para cambiar el tema, porque le preocupa mucho a la gente. Lo hemos visto en los últimos días y todas las opiniones de diferentes sectores van a lanzar una voz de alerta. ¿Qué va a pasar con el INEM ahora que va a pertenecer al Ministerio de Salud? ¿Qué va a pasar con el presupuesto, con el abastecimiento, con las atenciones? ¿En qué consta este decreto legislativo? Te agradezco muchísimo que me preguntes, porque lo primero que quiero asegurar es... La razón por la que yo decidí y acepté ser ministra es porque tengo la convicción, la firme convicción que hay que mejorar la salud del país y por eso soy salubrista. Entonces, cualquier acción que tome es justamente para eso, con la idea de mejorar los servicios para el ciudadano. Si alguno de ustedes, y yo no sé si tú has tenido la experiencia con alguna persona con cáncer... Creo que no hay nadie que no haya tenido una experiencia cercana. Y una de las cosas que claramente pasa es que no tenemos buenos servicios de cáncer en el país. La gente se muere esperando que la tiene. Así es. Y tú esperas y puedes ver pasar a las 3, 5 de la mañana y hay colas, y hay colas y hay aciramiento. Ahora, ¿cómo es la historia del INEM y por qué? Y tengo que decirte, tengo que compartir contigo mi indignación. Porque además quiero contar aquí la real historia, porque me indigna que estén usando pacientes como pasó el día de ayer, para tratar de prolongar una cosa que no debería prolongarse en el caso del INEM, que es el maltrato, el hecho de que no se está trabajando de manera óptima. Y por eso es que se ha tomado como parte de la reorganización del ministerio y aprovechando el hecho de que tenemos la facultad que se relaciona a optimizar los servicios para el ciudadano, y en eso estamos, poder hacer este decreto legislativo que nos ha permitido lo siguiente. ¿En qué va a cambiar ahora? ¿En qué va a cambiar? El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es un instituto nacional, su nombre lo dice. Hasta el año 2006, este instituto, conjuntamente con otros 7, por ejemplo el Instituto Materno Perinatal, el Instituto del Niño, el Instituto de Neurológicas, etc., tenía esta condición de unidad, es una unidad ejecutora, o sea, tiene su propio presupuesto, tu propio presupuesto, pero está muy ligado al ministerio, ¿ok? Y el ministerio hace una fiscalización de su presupuesto. Y además coordina de manera intensa para que pueda ser parte de toda una red. Claro. Pero en el año 2006 se decide... El rol del ministerio era, digamos, supervisar. Es supervisar, coordinar... El ministerio tiene que saber todo, tiene que verificarlo. Así es, así es. Y el presupuesto viene desde el ministerio. En lugar de que el Ministerio de Economía se lo dé, entonces lo que se hace es el presupuesto primero viene al ministerio y se pasa de acuerdo al presupuesto que establece el INEM, pero el INEM lo maneja, o los institutos lo manejan. Igual que los hospitales. No, pero lo tiene el instituto, lo tiene cada uno de ellos. Ellos lo manejan, tienen un... Por eso se llaman unidades ejecutoras. Eso fue hasta el año 2006. En el año 2006 lo que se propone es convertirlo en una unidad, lo que se llama una unidad OPD, un organismo público descentralizado, digamos, ¿no? De tal manera que ya no tiene fiscalización de parte del ministerio de salud. No tiene fiscalización. ¿A pesar de que el presupuesto sigue saliendo del ministerio? El presupuesto ya viene directamente del MEF. Viene directamente del MEF, pero digamos que como los vínculos, muchos de los vínculos se desligaban. Ahora, la idea de haberlo hecho así en ese momento, 10 años atrás, era buscando que fuera más eficiente. Inclusive he escuchado, me explicaban, ¿no? Que querían que fueran como una especie de Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, como lo hicieron los Estados Unidos. Pero te cuento que hoy día los Estados Unidos también sigue teniendo algunos conflictos entre su Instituto de Cáncer y los Institutos Nacionales de Salud. Entonces, ¿quién supervisaba? En ese momento, en la supervisión, digamos que ellos tienen sus presupuestos a grandes rasgos y en cierta forma es el MEF el que ve alguna de estas cosas. Pero uno de los principales problemas y la razón por la que hemos tomado esta decisión, y vale la pena decirlo, que no es una decisión unilateral, porque resulta que el documento que pueda la Comisión, la Comisión Gubernamental de Transferencia, la Comisión de Salud, en la que participó también el doctor Ugarte, justamente hace un análisis de lo que está pasando en el INE. Y lo que señala es que, a pesar de esa independencia presupuestal, no se ha logrado lo que se debería lograr. Hay una serie de indicadores que te los voy a comentar. Y hace la recomendación de revisar la ley de la autonomía presupuestal, porque esto es solamente autonomía presupuestal. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Desafortunadamente han pasado todos estos años, fíjate que el presupuesto ha subido de 173 millones a 371 millones. 371 millones es más que el presupuesto del Ministerio de la Mujer. ¿Qué objetivos tenía? Entre otros, tenía objetivos de poder descentralizar todo el tema del tratamiento de cáncer a nivel del país. El día de ayer veíamos que una persona que venía, no sé si era del equipo de Cusco, decía, estoy acá para atenderme y no puedo. No deberían estar acá. De provincia siempre hay que ir a Lima. No deberían estar acá. Nosotros deberíamos tener ya servicios que puedan darse en provincia. Se crearon institutos regionales, pero no se les apoyó. Entonces, incluso el número de atenciones en el INEM ha subido, pero fundamentalmente seguimos teniendo una gran cantidad de gente de provincias. Tenemos problemas de calidad. Pero ahora, ¿es necesario? Fíjate, han aumentado el número de infecciones intrahospitalarias, de complicaciones. Todavía tenemos mortalidad importante en los casos de cánceres. Yo te cuento de un cáncer de niños, que esto a mí me rompe el alma. Tú sabes que el cáncer más frecuente en niños es la leucemia linfocítica. En el mundo la sobrevida está entre 90 y 95%. ¿Tú sabes cuál es la sobrevida aquí en el país? Me imagino que es terrible. 40%. Terrible. Y se podría cambiar. ¿Pero de qué manera entonces el ministerio va a cambiar esa situación? Bueno, entonces, la idea es que lo que estamos planteando es que necesitamos optimizar los servicios. Como parte de crearse la OPD, se ha burocratizado. Se han creado oficinas que duplican inclusive funciones que tiene el ministerio ya. Ha habido malas coordinaciones. Han aumentado el número, el personal, o sea, de 2.000 personas a casi 2.800, que es más o menos la gente que tenemos en el ministerio. O sea que ha crecido. La idea es optimizarlo. ¿No es burocrático también el sistema del MinSA? Pero fíjate, la idea es que el ministerio, perdón, la idea es que el INE se dedique más a la parte de atención especializada, que es la que tiene que hacer. Y ustedes a la administrativa. Pero ellos tienen una parte de administración, pero digamos que simplifique esa parte de administración y sobre todo, yo creo que hay dos aspectos importantes. Que haya fiscalización de los fondos, que podamos asegurar mejor atención del paciente y mejor coordinación. Y yo quiero romper, permíteme, que yo quiero romper aquí cinco grandes mitos de las cosas que he escuchado. La primera cuestión, ¿qué va a pasar con el INE? Bueno, diez años atrás el INE, y sigue siéndolo, es un instituto nacional, como esos otros siete institutos nacionales, que tienen la función de atender pacientes a nivel nacional, tienen la función de formar recursos humanos, tienen la función de hacer investigación y va a seguir haciéndolo. El segundo, entonces, no es que estamos creando ni que lo estamos metiendo dentro del ministerio, lo vamos a hacer más eficiente. El abastecimiento, por ejemplo. El segundo, medicinas. Uno dice, ahora el INE va a ser como los hospitales del MinSA, donde no hay atención, no hay personal, te tratan mal, no hay medicinas. Pero espera un ratito, fíjate que la reorganización, una de las cosas que hemos hecho, ha desaparecido el IGES, que fue una instancia administrativa intermedia que crearon, que hizo ineficiente a los hospitales. Entonces, ahora eso desapareció. Pero ahí viene mi segundo mito, dicen que no va a haber medicinas. El INE no compra sus medicinas, siempre han sido compras corporativas desde el Ministerio de Salud. El más del 95% de las compras son del Ministerio de Salud. Las compritas son poquitas, por eso te digo que hay grandes mentiras. Más aún. Entonces, siempre ha pasado por el MinSA eso. Las compras corporativas. Es decir, va a seguir igual. Así es, y no tienen por qué faltar los medicamentos. Corporativas, hablamos de... Significa... Homioterapia, medicinas... Así es, de todo lo que se necesite comprar. Equipos. Y los equipos se compran, también tienen que pasar de alguna manera con presupuestos que tienen que ver con el INE, con el MEF, pero son cosas que ya están establecidas. Eso no tiene que fallar. Y no tiene por qué fallar. Entonces, que le va a faltar medicamentos, no. Incluso las compras para este año ya las hemos lanzado el año pasado. Ok. El tercer punto. Hablan que se le va a quitar presupuesto. No. El cuarto punto. Plan Esperanza. Plan Esperanza no está localizado dentro del INE. Plan Esperanza es un gran nombre de una política pública nacional muy buena. Pero muchas atenciones son en el INE. Pero aguanta un ratito. Pero el financiamiento no viene del INE. El financiamiento del Plan Esperanza viene del Seguro Integral de Salud, de FISAL, y viene de algunas de las oficinas que tienen que ver con el Ministerio. El Plan Esperanza ha aumentado la cantidad de atenciones en el INE. Así es. Se va a seguir dando abasto entonces el INE para atender a los pacientes del Plan Esperanza. Nuestra idea, claro que sí, más aún, nuestra idea es la siguiente, fíjate, que el INE ha estado pretendiendo atender todo lo que es preventivo más lo especializado. Cuando lo preventivo, que es lo que he estado diciendo desde el comienzo, hay un tremendo problema porque lo preventivo. Si tú estás sana y necesitas, debería ir a primer nivel. De tal manera, que dejo la parte especializada allí. El cuarto mito, han estado hablando que las donaciones del INE van a desaparecer. En absoluto, porque cualquier unidad ejecutora puede manejar sus propias donaciones. La idea que nosotros vemos es, ficalizamos que funcionen nada más. Al pertenecer al Ministerio de Salud, pues quizá no van a recibir tantas donaciones porque se va a derivar a otras entidades. ¿Por qué? Si ellos tienen, ellos reciben las donaciones que vienen directamente al INE, llegan al INE y se manejan desde el INE. Y tienen inclusive un rumbo presupuestal que significa que se llama donaciones y transferencias. Y el último, déjame terminar con el último, el quinto, investigaciones. Porque también he escuchado, ya no se va a hacer investigaciones. Al contrario, todos los institutos nacionales tienen como función importante hacer investigaciones. Y la investigación es fundamental para poder tener nuevas rutas de diagnóstico y de tratamiento. Entonces, realmente se está haciendo una tremenda ola, ¿ok? Y utilizando mal y mal informando a la población y a los pacientes, cuando lo que queremos hacer es fundamentalmente optimizar recursos, fiscalizarlos mejor. Porque otra cosa que se ha visto es, y está en este reporte de la Comisión de Transferencias, de la Comisión de Transferencias, fíjate, lo que dice es que el gasto por paciente ha aumentado y el INE tiene una porción de clínica y una de atención pública, ¿ok? Mientras que la atención de la clínica, ¿ok? Se han aumentado el número de pacientes, se ha reducido el tiempo de atención porque las atenciones se dan más rápido, lo que tenemos que es la atención pública, seguimos con tiempos largos porque la atención no es tan eficiente. Pero no tenemos siquiera dentro del INE una forma de llevar las cuentas individualmente para ver que el dinero público se esté usando como tiene que usar. A eso iba. Usted, entonces, con lo que nos está diciendo es que han detectado varias irregularidades en la forma en cómo se maneja el INE. Me imagino que habrá una auditoría y denuncias respectivas para quienes hayan estado manejando mal estas cosas luego de una investigación. Bueno, parte de todo este proceso, ahora con este decreto legislativo en el cual el INE tiene que pasar de ser esta OPD a un instituto que es una unidad ejecutora, hay una transferencia en la que participa justamente la Oficina de Control Interno, la Contraloría, igualito como estamos haciendo en este momento en la transferencia de los hospitales que tenían el IJES al Ministerio de Salud. Mañana vamos a tener un gran evento con la Contraloría en el que vamos a ver cómo se hace toda esa transferencia. Entonces, van a haber cambios en cuanto a personal. Y la idea, lo que quisiera es que la población tenga por seguro, y mira, así como yo te miro a los ojos, porque mi compromiso es mejorar la salud pública. La idea es que queremos optimizar, queremos mejorar y queremos ver que hayan cambios. Queremos realmente, sabes que estuve en Chumbivilcas y una señora se me acercó y yo siempre que decía Chumbivilcas es una que es en el Cusco, es un sitio lejano, y lo que me dijo fue, ¿sabe qué? ¿Por qué a una persona como yo que estoy acá no podría llegar la quimioterapia en lugar de que yo tenga que estar alejada? Claro. He decidido morir de cáncer de mama. El drama de las familias es terrible. Mira, he decidido morir de cáncer de mama porque no puedo seguir tan lejos de mi familia. Y ¿sabe qué? Sí existen modelos en los cuales podríamos descentralizar inclusive determinados tipos de quimioterapia para que la gente esté cerca a su familia. Finalmente, para dar una buena noticia a la gente, ¿en cuánto tiempo cree usted que podríamos tener este cambio que nos están anunciando? Con inentes centralizados, en provincias, abastecidos, con buena atención. Fíjate que los decretos legislativos, algo como esto, nos está permitiendo hacer un gran cambio. Vamos, ya vamos a comenzar con todo el, con toda la fuerza. Una primera cosa que te estaba contando, por ejemplo, esto de la leucemia linfocítica. Ya estamos trabajando con gente internacional para ver si comenzamos un programa piloto para comenzar a trabajar mejor el tratamiento de los niños. Y cambiar la historia. No pueden estar muriendo 60% de los niños que se enferman. Y también vamos a comenzar a trabajar en ese tema de la descentralización activamente. Ahora tú me preguntas los tiempos. Bueno, los siguientes seis meses, en el siguiente año. Las cosas son duras, pero igual que estamos cambiando, o sea, hay cosas que hay que cambiar poco a poco, yo creo que lo que hay que decir son las cosas claras. Y la cosa clara es que no teman, estamos haciendo las cosas porque queremos mejorar. Perfecto, Ministra. Le agradecemos por haber venido aquí a Canalena a explicarnos un poco y sacarnos un poco de la duda, pero vamos a estar muy atentos también al trabajo que está haciendo el Ministerio. Perfecto, y muchísimas gracias. Para ese compromiso se cumple. Gracias a Patricia García.